El cartonear, ponele, desde la mañana y andá caminando, caminando, caminando hasta las 7, 8 de la noche. ¿Para qué? Para que gané 3.000, 4.000 pesos. ¿Y qué hace con eso? Nada. Porque te compras un paquete de fideos, un puré de tomate y ni para la carne ni para la salita te alcanza. Y es mejor, es conveniente venir acá que comes mejor. O sea, te vas con la panza llena y contentos. A nivel nacional, el nivel de pobreza en la Argentina, aunque no hay cifras de este momento, pero estimamos que está cerca de un 40% de la población. Una medición tradicional de pobreza por ingresos. ¡Suscríbete al canal!